sí a ver sí pero si estás en vivo creo que sí ahora lo que no sé si se escucha ok qué complicado es buenas tardes me escuchan gracias raúl hola buenas tardes mi nombre es santa lorena gutiérrez escolano yo soy investigadora de sinvestad y trabajo en virología y el día de hoy estoy por segunda ocasión ahora en la sesión de la tarde para contestar preguntas acerca de las dudas que tengan sobre el kobe 19 gracias beatriz es que ya veo aquí que me están escuchando gracias paloma perfecto lady gracias que estén aquí y bueno pues este espero comenzar a recibir las preguntas de ustedes en lo que vamos escribiendo recibiendo las preguntas pues solamente recordarles que la infección kobe 19 producida por el sars coronavirus 2 es una infección que causa una gripe leve en el 80 por ciento de los individuos que el 14 por ciento de estos individuos podrían necesitar soporte en los hospitales y que un porcentaje muy pequeño de esto este puede tener infecciones que son más severas y requerir de hospitalización y que en una muy bajita proporción que causa la muerte este virus es un coronavirus que pertenece a una familia de virus cuyo nombre es coronavirus y que hasta ahora se sabe que hay siete coronavirus que infectan a humanos cuatro de ellos causan respiración perdón en enfermedad respiratoria leve dos de ellos enfermedad respiratoria grave y este otro que tenemos ahora que causa una infección respiratoria leve en poco porcentaje grave y que es muy tras que se transmite mucho entre los individuos es decir es altamente contagioso y esta es la razón por la cual tenemos que tener muchísimo cuidado y atender las cuestiones de prevención tales como son higiene personal lavado de manos y el sana distancia no quiero que me pase lo que hace rato que no estaba pudiendo este observar las preguntas creo que por ahora todavía no no han comenzado las preguntas entonces pues este virus realmente es un virus relativamente nuevo fue descubierto los primeros días de diciembre y de entonces hasta ahora realmente ha habido un esfuerzo enorme por todos los investigadores a nivel mundial por compartir todos los hallazgos en relación a los posibles medicamentos que puedan usarse para su control el esfuerzo que se están realizando a nivel mundial para obtener vacunas y bueno en las secuencias de los virus también para tratar de entender un poco y de conocer a este virus sigo esperando si existe algún tipo de preguntas por ahora no estoy viendo preguntas todavía bueno pues qué podemos hacer para higiene personal pues lo recomendable es el lavado de manos ya sabemos que el lavado de manos con agua y jabón es una de las cosas que previene no solamente al coronavirus sino también a muchos otros microbios que nos causan enfermedades este lavado de manos debe ser un lavado que implique una abundante cantidad de jabón y que trate de cubrir a toda la superficie de nuestras manos comenzando por las palmas de las manos después por el dorso de las manos entre los dedos el dedo pulgar las puntas de los dedos y es importante también que durante el lavado con jabón tengamos el chorro del agua cerrado para que no estemos desperdiciando un agua que no estamos utilizando por otro lado también en la organización mundial de la salud ha recomendado la sana distancia que quiere decir esto que principalmente no estemos cerca de otros individuos que a través de la tos o de la mucosidad o de hablar o de los estornudos nos puedan contagiar y pues tratar de permanecer el mayor tiempo posible en casa esto nos protege y con esto también protegemos a las personas que pudieran estar infectadas una situación importante es que si tenemos algún paciente con comida en casa es importante mantener la distancia con este paciente que este paciente está aislado en la medida de lo posible que sus utensilios para comer sean solamente de él que se laven bien con jabón y agua después que se enjuaguen con soluciones de cloro y mantener la higiene en casa con soluciones cloradas es decir se pueden utilizar soluciones de 10 mililitros de agua para 10 mililitros de cloro para un litro de agua o 5 cucharadas de cloro en polvo para un galón de agua y esto lo podemos esta solución ponerla en un bote que no permita el paso de la luz y utilizarlo y hacer nuevos productos de limpieza cada día también podemos usar soluciones con 60 o 70 por ciento de alcohol y también con agua oxigenada en donde podemos poner un tercio de taza de agua oxigenada para una taza de agua y con esto limpiar las superficies recuerden que cuando tenemos a un paciente en casa el estornudo la tos puede hacer que algunas superficies se contaminen y la presencia del virus en la superficie puede permanecer algunas horas o inclusive días esto puede hacer que nosotros a través del contacto con las manos toquemos estas superficies nos contaminemos y podamos infectarnos entonces es importante también estarse nos lavando las manos y no tocarnos la cara empiezo ya a contestar aquí algunas preguntas de joaquín ramírez qué características mínimas debería tener un cubrebocas hecho en casa podemos usar paliacases trotos de camiseta etcétera mira yo creo que sí que lo que podemos usar son paliacates de hecho hay vídeos en donde se observa que los paliacates se doblan en cuatro después se meten como dos ligas de del cabello y el paliacate se vuelve a doblar de tal manera que quedan como cuatro capas y esta se duplica y luego se triplica y esto ponerlo encima entonces esto nos va a ayudar a que si recibimos algunas partículas de la saliva que tienen a los virus activos estas puedan caer sobre el cubrebocas hecho en casa y esto puede ayudar a que no haya contaminación por favor recuerden que cuando traigamos el cubrebocas no tenemos que estarnos manipulando la cara a veces el cubrebocas hace que estemos moviéndolo y esto acerca la posible contaminación de nuestras manos hacia las mucosas de los ojos la nariz o la boca que es a través de donde entra el virus lady álvarez los cubrebocas que están era volando de tela están siendo efectivos una situación importante aquí es que los cubrebocas deben darse prioridad para las personas que están contagiadas por el coronavirus o para el personal de salud entonces es importante que nosotros podamos hacer nuestros propios cubrebocas y que traten yo recomendaría que fueran de algodón cualquier paliacate o mascada o de que fuera de algodón y que podamos hacer varias capas para que estas varias capas lo que hagan es que retengan realmente las gotitas de saliva y que nosotros podamos lavarlas o desecharlas qué tan efectivos pueden ser estos cubrebocas de tela o no pues depende si estamos conviviendo con una persona que tiene coronavirus es posible que sea mucho más importante tener un cubrebocas que sea elaborado particularmente para esto pero si solamente es la prevención para salir a calle y guardamos la sana distancia y tenemos las cuestiones de higiene personal yo creo que con un cubrebocas hecho en casa es más que suficiente como hemos dicho cualquier tipo de material que utilicemos en general el tamaño del poro va a ser lo suficientemente grande como para permitir que un virus pase lo estamos hablando que los virus tienen tamaños de nanómetros es decir que cualquier fibra permitiría el paso sin embargo como los virus no van a atravesar suelto sino que van a atravesar a través de las partículas de saliva que son de micrómetros es importante entonces que este tapabocas si cae alguna gota en el tapabocas nosotros lo podamos desechar o quitarlo entonces realmente el tamaño del poro no importaría mucho porque estamos haciendo con el paliacate por ejemplo varias capas y entonces esto lo que va a hacer es retener un poco las posibles partículas de saliva que estén Antonio recomienda el uso de cubrebocas al salir de casa bueno aquí tenemos que considerar que los cubrebocas realmente están siendo limitados en muchas farmacias y en muchos lugares ya están agotados entonces lo que es muy importante es no acaparar este tipo de material que es importante para el personal de salud y para las personas que están infectadas si convivimos con una persona que está infectada es importante que lo tengamos si es para salir yo yo recomendaría que el usar estos paliacates en donde les digo que hay varias capas de la tela una sobre otras y que las podemos poner en en la boca sería más que suficiente y nuevamente reitero estar atento siempre a cumplir con las condiciones de higiene es decir una vez que nos pongamos el tapabocas porque tenemos que salir no tocarnos la cara hasta que regresemos a casa y nos lavemos las manos Sergio esquivel valencia retomando lo que pregunté anteriormente qué rastro podría dejar utilizar técnicas de biología como molecular como crisker per cas 9 para la modificación del genoma bueno pues todas este tipo de técnicas ya sabemos que están probadas desde el punto de vista de los laboratorios y de la biología molecular sin embargo bueno son metodologías que estamos conociendo y que están siendo utilizadas para estudios in vitro o en animales entonces tenemos que esperar a conocerlas un poco más para poder determinar si este tipo de metodología puede ser utilizada para modificar el genoma no sé si con esto estoy contestando tu pregunta Sergio Raúl López hola a todos bienvenidos recuerden usar la palabra clave duda para poder dar seguimiento a sus amables preguntas entonces regresando un poco veo que varias preguntas caen mucho sobre el uso de los tapabocas como les decía bueno este nosotros podemos hacer nuestros propios tapabocas y como sabemos que hay algunas telas que son porosas etcétera pues creo que es importante hacer nuestros tapabocas en casa de varias capas como les decía el objetivo un poco es detener la saliva y las pequeñitas partículas de saliva que pueden estar en el medio cuando una persona que está infectada habla o tose o estornuda entonces creo que este tipo de material lo podemos hacer en casa y este sobre todo cuando es un material de precaución para hacer alguna actividad que tengamos que salir de casa sin embargo los tapabocas debemos de comprarlos pero sin 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 acaparar recuerden que el acaparar es una situación que que trae problemas para las personas para las que realmente es es fundamental tener este tipo de material esto mismo está ocurriendo con los medicamentos que se está observando que pueden tener algún tipo de actividad antiviral específica contra el cob y entonces pues hay que tener mucho cuidado de no acaparar sobre todo el material que es indispensable para trabajadores de la salud o los medicamentos que son indispensables para otras personas que cursan con otras enfermedades y para los que realmente estos medicamentos son importantes Eli Robles hola soy estudiante de nanotecnología tengo los laboratorios de mi universidad a cinco minutos de mi casa sé que están trabajando en desarrollar contra el coronavirus y como científica siento la responsabilidad social de ir y dar una mano algún algún proceso que así lo requiera sin embargo tengo miedo de salir pero estando en casa me come la culpa porque sé que ahora es cuando la comunidad más necesita de nosotros los científicos y quiero hacer algo Eli yo creo que todos tenemos un papel en la sociedad para ayudar nosotros también somos científicos todos los que vamos a estar en este chat contestando preguntas y bueno aunque nosotros somos virólogos por ejemplo yo particularmente no tengo el expertise para hacer proteínas recombinantes a gran escala o montar algunos de las pruebas rápidas con anticuerpos eso lo estamos haciendo en colaboración con inmunólogos o en colaboración con biotecnólogos entonces estar en casa y permanecer en casa y estar atento a este tipo de situaciones poder ayudar a la gente a resolver preguntas poder apoyar a estos grupos también es apoyar sin necesidad de ir al laboratorio si el ir al laboratorio te crea un conflicto porque tienes temor yo creo que es normal y hay muchas formas en las que podemos ayudar de muchas maneras entonces lo importante es que mantengas la comunicación con grupos en donde puedes a lo mejor hacer una infografía o hacer algo que pueda impactar a la gente Alfredo Delgado si necesito hacer un viaje a la ciudad de Cuernavaca que medidas tengo que tener como prioridad lo mejor sería no hacerlo pues lo que tienes que hacer es establecer cuál es la prioridad de ir si realmente es un viaje que es prioritario para ti en este momento pues lo recomendable sería que a lo mejor pudieras ir en un auto particular si es una cosa que puedes postergar es mejor postergarlo y si tuviera que ser una emergencia en la que tienes que ir en un transporte público pues evidentemente tomar todas las medidas en la medida de lo posible que son el no tocarte la cara con las manos hasta que las puedas lavar estarte limpiando todo el tiempo las manos con gel antibacterial llevar tu cubrebocas hecho en casa y mantener la sana distancia cosa que creo que en un transporte público está siendo bastante difícil pero y la otra cuestión es también que nosotros como personas que vamos a viajar pues sugerir a las personas que tomen la temperatura antes de permitir que un individuo entre a un a un transporte que sea público Gracias Sergio por tu comentario Ivonne Ceballos Si una persona tiene los síntomas pero no ha sido diagnosticada por no estar en el grupo de riesgo ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer en casa? Hola Ivonne, mucho gusto de ver tu mensaje Lo que se recomienda es que sean al menos 15 días a partir de que comenzaron los síntomas Entonces hay que permanecer en casa estos 15 días, estar muy atento a los síntomas Los síntomas deben de ir cediendo conforme pasan los días Si estos síntomas se agudizan o empeoran o falta aire inmediatamente hay que buscar ayuda de médicos Tenemos los teléfonos 5 15 15 y el teléfono 01 800 00 40 800 En donde están dando atención aquellas personas que tienen algunas dudas con respecto a la sintomatología Y que tienen dudas de pensar que pueden estar infectadas Esto es Fernando Cázares ¿Qué tratamiento les dan a las personas con COVID-19? Cuando las personas con COVID-19 tienen una enfermedad respiratoria leve Lo que se hace es quedarse en casa y dar algunos medicamentos que sirven para quitar el mal cuerpo El malestar y la temperatura Es decir, paracetamol, que es el acetaminofén O en algunos casos aspirina Se está recomendando que por favor no vayan a automedicarse algún otro tipo de medicamentos No por leer en las redes que haya ciertos medicamentos que están siendo probados desde el punto de vista experimental Tomarlos Y como les decía, estar muy atentos a que los síntomas se mantengan Si los síntomas se agravan, pedir ayuda médica Pero realmente el tratamiento solamente es un tratamiento de soporte ¿Qué quiere decir esto? Es un tratamiento para ayudar a que las personas puedan controlar la temperatura y el dolor de cuerpo Y a lo mejor algún medicamento que ayude también a prevenir la tos Antonio Algunos están vendiendo comida a domicilio ¿Podría haber algún riesgo de contagio en este tipo de alimentos? ¿Qué hacer en este tipo de situaciones para los consumidores de alimentos preparados? Sí puede haber un riesgo Porque no sabemos si el que manejó tu alimento O las personas que están llevando el alimento a casa Podrían tener COVID y toser o estornudar, etc. en tu alimento Lo que se está recomendando es no pedir, por ejemplo, alimentos que se coman directamente como llegan Por ejemplo, sushi, ¿no? Que no se van a calentar ni se van a volver a calentar Sin embargo, si necesitas pedir alimento porque no tienes otra forma Se puede pedir alimento Lo que están recomendando es que las bolsas en donde vengan los alimentos queden fuera de casa Y estos alimentos los pones en un plato de tu casa Y que sean nuevamente calentados o nuevamente en el microondas O que puedan volverse a calentar Porque las temperaturas elevadas inactivan a los posibles virus que pudiera haber allí Debido a contaminación por las personas que manejan el alimento Checo Cristiano ¿Qué protocolo de limpieza recomiendas para las personas que llegan de la calle a sus casas? ¿Qué medidas de higiene recomiendas para ropa y calzado? Bueno, para el calzado efectivamente hay que retirarse el calzado antes de entrar a casa Y una posibilidad es dejar el calzado fuera Si ustedes viven en sitios en donde el calzado no puede quedarse afuera Se recomienda hacer un atomizador con una solución de hipoclorito Que tenga 10% de cloro en un litro de agua Es decir, 10 mililitros de, perdón, 0.1% de cloro Que son 10 mililitros de cloro en un litro de agua Ponerlo en una botella que no permite el paso de la luz Y se pueden rociar las suelas de los zapatos Y tener un sitio específico muy cerca de la puerta de entrada En donde estén los zapatos Si tú has estado en la calle durante mucho tiempo Y has estado en contacto y no has podido mantener la sana distancia Es importante retirarse la ropa en la puerta Y inmediatamente pasarla al lugar en donde la vas a lavar Meterla en la lavadora con jabón, agua, etc. El ciclo caliente Y esta es la recomendación Ok Ivonne Elizabeth ¿Realmente es efectivo que se tome la temperatura de un individuo Tomando en cuenta que hay asintomáticos? ¿Qué opina de las pruebas rápidas? ¿Se debería de estar haciendo con mayor frecuencia? Bueno, realmente es cierto esto de los asintomáticos Sin embargo, por lo menos cuando tomas la temperatura Vas a estar previniendo ser contagiado por personas que ya son contagiosas Los asintomáticos o las personas que todavía no tienen síntomas Podrían todavía no estar transmitiendo la infección Tan efectivamente como las personas que ya tienen síntomas Entonces, creo que la temperatura Si bien no es a lo mejor algo del todo o nada Sí al menos nos ayuda a identificar a pacientes Que podrían estar infectados ¿Qué opino sobre las pruebas rápidas? ¿Se deberían estar haciendo con mayor frecuencia? Las pruebas rápidas podrían ser también una forma de ayudar Creo que las pruebas rápidas nos van a servir mucho para contestar Sobre todo preguntas relacionadas a quienes cursaron ya con la infección Y esto va a ser tal vez un poco más adelante Si te refieres a pruebas rápidas para la detección de anticuerpos Pero creo que podrían estarse haciendo Y si no, deberían de empezarse a hacer Porque es importante también para la población Saber qué porcentaje de individuos ya cursaron con esta infección Y por otro lado, las personas que ya cursaron con la infección Y que han sido asintomáticas Y que no se dieron cuenta que ya tuvieron COVID Pero a través de estas pruebas Saben que ya estuvieron infectadas Pues pueden incorporarse nuevamente a los trabajos O continuar en los trabajos Por ejemplo, las personas que están en los hospitales, etcétera Con una mayor tranquilidad De que no van a contagiar y que no van a ser contagiados José María Valdés La persona con COVID, ¿en qué momento son contagiosas? Las personas con COVID son contagiosas A partir de que empiezan a tener los síntomas Ese es el periodo en que más contagian Sin embargo, hay algunos periodos En que todavía no se presentan los síntomas Un poquito, algunos días antes de presentar los síntomas Que pueden contagiar también Y los asintomáticos, bueno, son personas Que están cursando con la infección Pero que no tienen síntomas Y esto hace que también pueda transmitir la enfermedad Sin que ni ellos sepan que la transmiten Ni las personas que están cerca a ellos Lo sepan Por esta razón es muy importante Que la sana distancia se haga con todas las personas A menos de que sea tu núcleo familiar Con el que ya conviviste más de 15 días Si alguien del núcleo familiar Tiene que estar saliendo y entrando Es importante que se mantenga la sana distancia Con esa persona Que puede ser en determinado momento Un posible vector de la infección a casa Dulce de Gama Ayer en el informe diario sobre COVID-19 El doctor Gatell mencionó una correlación Entre la influenza y el COVID-19 ¿Qué tan cierto? ¿Cuál es la relación específica Entre estos dos padecimientos? Bueno Nosotros ya vivimos el brote de la influenza H1N1 sobre todo en el 2009 Y bueno, allí aprendimos algunas cuestiones Que estamos nuevamente volviendo a aplicar Como la sana distancia La higiene personal, etcétera Entonces ¿Qué correlación hay entre la influenza y el COVID? No entiendo muy bien tu pregunta Si se refiere a si hubiera alguna relación De coinfecciones, etcétera Tal vez si me ayudas a ser un poquito más específica Lo que sí puedo decirles Que las personas que están cursando con influenza Pues van a tener una enfermedad respiratoria Y eso los hace más susceptibles A poder infectarse O tener una posible infección con COVID Que pudiera estar más complicada Por el hecho de que Al cursar con influenza Pues estás saliendo de una enfermedad Entonces las personas que no se han vacunado Vacunarse de influenza no previene Contra la infección con COVID Pero sí previene que te dé influenza Y que tengas entonces una infección respiratoria Que te puede hacer más grave Los cuadros de infección por COVID Si no contesté tu pregunta dulce Te pido por favor que me la vuelvas a elaborar Marcándome más específicamente A qué te revieres con la correlación Entre influenza y COVID Capto Medina Yo tengo una pregunta Buenas tardes Una persona que ya haya tenido COVID Y se ha recuperado ¿Puede volver a ser propenso A adquirir este virus en un corto tiempo? Yo pensaría que no Hay mucha controversia en este sentido Porque hubo un reporte De algunos casos en China Que se infectaron Y que aparentemente sanaron Y después se volvieron a infectar Esto sucede con algunos virus En donde hay un pico de viremia Luego ya no se observa la infección Y después se puede volver a aparecer el virus Entonces Sin embargo La presencia de anticuerpos generados Debería de protegerte Por un tiempo razonable Yo trabajo con calisivirus Que son virus que no despiertan Una respuesta inmunológica a largo plazo Y se estima que las personas que se infectan Pueden estar protegidas Contra este mismo serotipo Que les causó la infección Aparentemente unas 6 semanas Recuerden que este virus Coronavirus Es un virus muy nuevo Hay muchas preguntas Que necesitamos más tiempo Para poder contestar Yo esperaría que los anticuerpos Pudieran proteger a esta persona De volverse a infectar En un corto tiempo Eso esperaría Que sí fueran protectores Pero recuerden Que siempre hay excepciones Que confirman la regla Lalo Mundo Te dejo la aplicación De la Secretaría de Salud Para dar seguimiento A personas con síntomas similares A COVID Muchas gracias Lalo Muchas gracias La vamos a postear Edgar Solorio Ornelas Excelente trabajo Gracias por sus felicitaciones Duda En Estados Unidos La FDA está probando El uso de cloroquinas Para el TX de SARS-CoV-2 Aún cuando se utiliza Para el virus de malaria Qué recomendable es utilizarla Por coronavirus Miren En México también existen Protocolos De usar cloroquina Junto con acetromicina Este protocolo Es un protocolo Que se probó en China Y después en un grupo Experimental en Francia Pero son grupos Muy pequeñitos Lo que se piensa Es que realmente La cloroquina Podría estar ayudando A los casos graves De la infección No a los casos En donde tenemos Una infección respiratoria leve Entonces es muy importante Que yo sé Que los médicos Ya están utilizando En algunos hospitales Estos El uso de cloroquina Y acetromicina Que la acetromicina Es un antibiótico Pero está dirigido Contra estos pacientes Para evitar Que ya que han presentado Una neumonía Puedan tener Infecciones bacterianas Que puedan empeorar el cuadro Sin embargo Esto solamente Se va a utilizar A través de Un médico Es decir El médico En el hospital Es el que va a decidir Cuál es el tratamiento Recomendable Entonces las cloroquinas Se sabe que se utilizan Para la malaria Y también se utilizaron Para el coronavirus SARS-1 Es Bueno Es un medicamento Que lo que hace Es que Evita que el virus Una vez que entra Pueda llegar al citoplasma Y continuar su ciclo De replicación Entonces Esto es cierto Sin embargo Es muy importante Que consideremos Que el uso De la cloroquina Tiene que ser Por prescripción médica Absolutamente Recuerden que Muchos pacientes Que cursan Con enfermedades Autoinmunes Realmente Su bienestar Depende de la cloroquina Y lo que sucedió En las semanas pasadas Y se los digo De primera voz No hubo Abastecimiento De medicamento De plaquenil Que es la cloroquina Y las personas Que tenían Que tienen O que cursan Con enfermedades autoinmunes Y para las cuales Las cloroquinas Son tan importantes No encontraron Este medicamento Entonces Hay que sensibilizarlos Sensibilizarnos En el sentido De que estos medicamentos Solamente van a ser Por prescripción médica Y que no podemos Acaparar medicamentos Que son indispensables Para otras personas Lo mismo ocurre Con los tapabocas Entonces Por favor Es importante Que nos Que Que Tengamos en consideración Que los tratamientos Son tratamientos Que se están probando Para las personas graves Y que tienen que ser aplicados En los hospitales No en casa Las personas Que están en casa Y que piensan Que están infectadas Deben de tomar Únicamente medicamentos Que ayuden A que La sintomatología Mejore Es decir Control De la temperatura Control del mal cuerpo Pero de ninguna manera Nos vamos a automedicar Mucho menos Con medicamentos Como estos Las cloroquinas Son medicamentos Que pueden ser tóxicos Entonces Tienen que ser Suministradas Bajo un esquema Dirigido por un médico Antonio ¿Se puede contagiar Dos veces de COVID? Si te contagias Una vez El virus Desaparece en tu cuerpo O se queda Permanentemente Pues esta es una pregunta Interesante Que todavía no sabemos Como les digo Es un virus muy nuevo Apenas hace cuatro meses Que lo conocemos Y tenemos que esperar Un poco de tiempo Para saber Y contestar Muchas preguntas Es una pregunta Muy interesante Uno pensaría Que con la respuesta inmune El virus se pueda Limpiar del cuerpo Y que ya no Que una vez Que tuviste coronavirus Estés protegido Y ya no lo vuelvas a tener Pero son cuestiones Que necesitamos más tiempo Para poder contestar Sabemos por otros virus Que hay virus Que se quedan en el cuerpo Pero estos son virus De naturaleza DNA Por ejemplo Como el herpes Como Como El papil El virus herpes O virus de DNA No recuerdo En este momento Otro Ahora si recuerdo Se los voy a decir Los virus de RNA Normalmente no se quedan Como reservorios Hay algunos otros Que sí Por ejemplo Poliovirus Se piensa que puede Quedarse como reservorio Entonces Necesitamos un poco Más de tiempo Para saber Si el virus Puede quedarse O no Permanentemente Si se puede Limpiar la infección Y hay algunos Reservorios O santuarios Que se conocen En donde el virus Puede estar Pero necesitamos Más tiempo Para contestar Esa pregunta Antonio Muchas gracias Gerardo Mejía Pensando en el escenario Donde no se crea Una vacuna A corto plazo Que sigue Para la aprobación Después de que la curva De contagios Cae Es exactamente Yo tengo la impresión De que aunque no haya Una vacuna Vamos a encontrar Algunos medicamentos Que sean antivirales Y que puedan coadyuvar La diferencia Que existe Entre lo que sucedió Con la influenza Y el COVID Es que con la influenza Era un virus Para el cual Ya existían Vacunas Aunque el virus No era exactamente El mismo El H1N1 Es distinto Pues sí se tenía Ya el conocimiento Y esto ayudó muchísimo A los investigadores A poder hacer Una vacuna De forma rápida Y otra cuestión Importante Fue que ya había Oseltamivir Que es un antiviral Específico Contra la influenza En el caso De COVID No tenemos Ningún antiviral Y los antivirales Que existen Se están probando Algunos han dado Algunos resultados Digamos que Que prometedores Otros no Porque los virus Aunque sean de RNA Y su naturaleza Sea semejante Tienen formas Y mecanismos De replicación Distintas Entonces no todos Los antivirales Van a servir Para todos los virus Igual que no todos Los antibióticos Sirven para todas Las bacterias Sin embargo Lo que tendríamos Que hacer en la curva Es continuar cuidándonos Y aunque podamos Ya salir más Etcétera Seguir teniendo Esta cuestión De la sana distancia Y de la higiene Personal Y esperar a que Pues mientras más tiempo Pase es mejor Como les decía El hacer cuestiones De quedarse en casa Y la sana distancia Es para que no todos Nos enfermemos Al mismo tiempo Porque esto haría Que el porcentaje De infectados Que requieren De hospitales Sea mayor Y los hospitales Se saturarían Entonces lo que estamos Queriendo Con esta política De quedarse en casa Y de la sana distancia Es tratar de hacer Que esta curva Digamos que este pico Que le llaman Sea más plano Que quiere decir Que la gente Se vaya infectando Poco a poco A través del tiempo Si pensamos Que el 80% De las personas Que se infectan Van a tener Una enfermedad Respiratoria leve Pues las personas Que van a estar Más graves También van a distribuirse En el tiempo Y va a haber Una mejor atención Yo espero Que pronto haya Más antivirales Que estén más probados Pero como les decía Es un virus muy nuevo Y además es muy joven Digamos que se conoce Desde hace muy poquito tiempo Entonces es importante Para esto Una cosa buena Es que ya hay grupos Que trabajaron con coronavirus En España Hay un grupo Importante Que ha trabajado Con coronavirus Que hizo vacunas Contra el SARS Primero Sin embargo Este SARS Como no se propagó Mucho en la población Pues no se continuaron Los esfuerzos Para hacer esta vacuna Y para sacarla al mercado Ustedes saben que El sacar al mercado Vacunas Pues requiere De una serie De trámites Y de probarse En humanos Y de que en humanos No vayan a ser Situaciones Que vayan a tener Efectos secundarios Muy grandes Entonces Para las vacunas Se va a requerir Un poquito más de tiempo Pero sí existen ya grupos Que han trabajado Con otros coronavirus Y que están trabajando Con personas Que han hecho las vacunas Para la influenza Y yo creo que Esta comunidad científica Que ahora está tan abierta Y que está compartiendo Tanta información Va a ayudar A que encontremos Un antiviral Lo más pronto Que sea posible Y una vacuna En el menor tiempo Posible también Sergio Esquivel Hola Desde hace tiempo Circula la idea De que SARS Coronavirus Fue creado En un laboratorio Podría decirnos Si esto es cierto Sí o no Y por qué Otra cosa más ¿Qué factores Permiten que el virus De un animal A partir de un murciélago Pueda infectar a un humano Y por qué No cualquier virus Puede infectar A cualquier especie Ok Bueno Son varias preguntas Muy interesantes Todas Sergio Gracias La primera es Yo particularmente No creo que este virus Haya sido creado En el laboratorio Ha habido muchas especulaciones Cada vez que hay un virus nuevo Estas mismas especulaciones Surgieron cuando empezó El brote del HIV En los años 80 Mucha gente pensaba Que era un virus Que se había hecho Para destruir A ciertas poblaciones Después se pensó Que no era un virus Y que no existía Y que solamente era Para alarmar a la población Realmente Si pudiéramos hacer Un virus tan letal También podríamos hacer La cura Muy rápido Y esto hemos visto Que no ocurre Lo que yo Bueno Existe literatura científica En donde dice Se ha hecho la secuenciación De este virus COVID Se parece muchísimo A los virus de murciélagos Y una cosa interesante Es que los investigadores Que estudiaron la secuencia Observaron Que hay ciertas regiones Como les decía Los virus van a tener En la superficie Laves que van a abrir Cerraduras específicas De una puerta De una célula Esta es la razón Por lo que Para la siguiente pregunta Que me hiciste No todos los virus Van a infectar Todas las células Ni todos los virus Infectan A todos los animales Es decir Si yo tuviera Una infección respiratoria Infectara todas las células De mi cuerpo Pues moriría muy rápido No habría Particular O sea Básicamente No habría ningún ser vivo Vivo Entonces Los virus específicamente Van a entrar A ciertas células Y esta entrada Es porque tienen La llave De una cerradura Muy específica En algunas ocasiones Estas cerraduras Se pueden compartir Entre especies Y esto hace Que Algunos virus De animales Al tener contacto Frecuente Con una persona Es decir Por ejemplo Virus Animales de granja O como puercos O como aves Que están en constante Contacto con el granjero Por ejemplo Y que están albergando Virus allí Los virus de RNA Van cambiando Van cambiando Y esto les va dando Capacidad de poder Adquirir Características Que pueden hacer Que estos cambios Hagan que este virus Que era solamente de animal Pueda ahora ser Un virus de humanos Siempre y cuando Compartan ciertas características Como la presencia De estas puertas O receptores En las células Entonces Volviendo Ya me hice un poco De bolas Con la respuesta Pero voy a tratar De ser clara Volviendo a si fue creado En el laboratorio O no Yo no lo creo Si hubiera sido Como te decía Se hizo la secuencia De estos virus Estos virus Se parecen mucho Al murciélago Y lo que se observó Es que Estos sitios O esta llave Que tiene el virus Para abrir la cerradura En los murciélagos Y en los humanos Se observó Que era Una llave Como no muy específica Para la cerradura De humano Esto se hizo Este estudio Por computadora Sin embargo Cuando ya se hicieron Los ensayos En vivo Con un virus Y con una célula viva Se observó Que esta llave Era muy buena Para abrir la puerta De humanos Entonces A lo que voy Es que desde el punto De vista computacional Esta llave Parecía que era Muy mala Para abrir Las células Las puertas De las células De humano Y sin embargo Cuando se hicieron Los experimentos Se vio que estas llaves Si abrían las puertas De humano Entonces Lo que los investigadores Piensan es que Si este virus Hubiera sido creado En el laboratorio No hubieran escogido A esta llave Para abrir a esta puerta ¿Por qué? Porque la computadora Decía que esta llave Era mala A pesar de que Cuando se hicieron Los ensayos En células Se vio que era buena Entonces Esto es una buena Idea De que este virus Realmente no fue creado Porque si no No hubieran escogido Esta llave Para abrir la puerta De humano Como La siguiente pregunta Es Los Factores Que permiten Que un virus De animal Pueda infectar A un humano Es esto Que el virus Pueda cambiar Y que esta llave Pueda tener Ciertas modificaciones Y convertirse En una llave Que puede abrir La puerta De las células De animal Y la puerta De las células De humano Y esto se logra Sobre todo Cuando las puertas De las células De humanos De las células De un animal Se parecen A las puertas De las células De humano Entonces Espero no haberlos Hecho muchas bolas Espero haber Al final Haber sido clara En la respuesta Y ¿Por qué un virus No puede infectar A cualquier especie? Justamente por eso Los virus Normalmente Van a tener Cierta Coevolución Con los Seres vivos A los que infectan Realmente El virus Como ébola Que son virus Que infectan Al humano Y que lo destruyen Y que lo matan Rápidamente No son virus Que se quedan Mucho en la población ¿Por qué? Porque si matan A su huésped ¿En dónde se van A replicar? ¿Sí? Si un virus Es tan letal Que mata a su huésped Pues finalmente Va a acabar Con la población Y él también Va a acabar Entonces siempre Siempre hay como Un cierto equilibrio Entre los virus Que infectan A ciertas especies Y Esto Este equilibrio Se debe También mucho A lo que el virus Necesita para replicarse El virus Necesita una célula viva Para poderse replicar Entonces Si el virus Tiene la puerta De entrada Tiene la llave Y puede entrar Eso es muy importante Porque mientras el virus No entre No puede infectar Pero una vez Que ya abrió la puerta Y que va a entrar También necesita Que la célula Se convierta En una fábrica En donde va a producir Todo su material genético Y todas las proteínas Que necesitan Para formar A un virus como tal Si esta maquinaria En la célula No está completa El virus No va a completar Su ciclo de replicación Y eso es porque Por ejemplo Cuando tenemos un virus Por vías respiratorias Normalmente Infecta a células Del tracto respiratorio Y porque Cuando nos infectamos Con un virus gastrointestinal Va a infectar A las células Del tracto gastrointestinal Entonces es un poco La información Que el virus tiene La información De estos virus de RNA Cambia mucho Y esto hace entonces Que ellos sean Más plásticos Más versátiles Que tengan más capacidades Ajá Y una vez Que logran cambiar Estas modificaciones Pueden hacer Que puedan entrar A las células Y pueden hacer Que puedan infectar A nuevos huéspedes Entonces Esto puede ocurrir Como les decía Por un contacto frecuente Con animales de granja Como ocurrió Con el brote Del 2009 Del H1N1 O cuando estamos En contacto Con animales selváticos Que normalmente Están en las selvas Y que no tenemos Un contacto Pero cuando sacamos Estos animales De su hábitat O nosotros Entramos a estos Hábitats nuevos Vamos a tener Contacto con estas especies ¿Por qué los murciélagos? Pues se sabe Que los murciélagos Tienen la posibilidad De cargar con muchos virus Pero no enfermarse Porque tienen Un sistema inmunológico Particular Y esto se debe A que son los únicos Mamíferos que vuelan Y el vuelo genera Mucho calor Entonces su respuesta Inmune Es una respuesta inmune Muy poco No es tan fuerte Y esto hace que los virus Puedan convivir con ellos Y entonces ellos Se vuelven Transmisores De las infecciones Pero realmente Estos animalitos Pueden vivir En sus hábitats Y si nosotros No tenemos contacto Con ellos Ellos pueden vivir Muy felices ahí Y nosotros podemos Vivir muy felices En nuestros hábitats El problema es cuando Pues irrumpimos En sus hábitats O tenemos Un contacto frecuente Con ellos Lady ¿Por qué la detección Del virus Se logra hasta los 14 días? ¿Cuánto es lo mínimo Que se detecta En las pruebas? No Lo que se sabe 14 días Es el tiempo Que el virus Va a infectarte Va a producirte Una infección Y puedes Sanar esta infección O desde el momento En que te infectas Pueden pasar hasta 14 días Para que presentes Los primeros síntomas Pero la detección Se puede hacer Desde muy temprano ¿Por qué? Porque el primero O segundo día El virus ya se replicó Y ya lo tienes En la garganta Y como nosotros Hacemos las pruebas De PCR Lo que se hace Es amplificar la señal Es decir Estas pruebas De PCR Detectan Poquito material genético Y lo amplifican Entonces Desde Desde Dos o tres días De infección Se puede detectar Al virus En un individuo Y esto hace Por ejemplo Que algunas personas Hayan ido A hacerse Chequeos Y que se les haya Hecho esta prueba Diferentes pruebas Y que se haya visto Que tienen algún síntoma O tos Y por ejemplo Se les ve Que tienen fibrosis En los pulmones Entonces Dicen a ver Esta persona Tiene fibrosis Y tiene tos Vamos a hacerle la prueba Y hacen la prueba Y es positiva Porque apenas está empezando O porque sus síntomas Son muy pobres Pero la detección Se puede hacer Desde tiempos muy tempranos La detección Por RT-PCR Que detecta Y amplifica El material genético De nada Dulce Espero haberte contestado Igual Capto Medina Ana Lorena Feria En este artículo De Intramed Se menciona La vitamina D Como una alternativa A esta emergencia Es posible Que un sistema Inmunológico adecuado Haga la diferencia Ana Lorena Que es mi tocaya Además Mucho gusto Fíjate que no he leído Sobre vitamina D Lo que sí estoy viendo Es que yo tomo vitamina D Porque tengo Una situación de déficit De fijar la vitamina D Y ya no he encontrado En las farmacias Entonces Es probable Que se deba A que están Utilizando la vitamina D No puedo contestar A esta pregunta El día de hoy Lo lamento Pero voy a preparar Esta pregunta Y si alguno De mis compañeros Que van a estar En los siguientes días Pueden checarlo Se los agradeceré Yo voy a buscar La respuesta Y lo que puedo hacer Es contestarte Vía el chat Para saber Qué está pasando Con la vitamina D Desafortunadamente No tengo esa información Héctor Romero La prueba para detectar El virus Anunciada la semana pasada Por el presidente De Estados Unidos Es confiable Es más rápida De lo que se usa Actualmente Podría ser un poco Más concreto Con la pregunta No sé si refiere A una prueba rápida De anticuerpos Si me ayudas Con la pregunta A lo mejor Te puedo contestar Las pruebas rápidas Normalmente Son pruebas Que se hacen Con anticuerpos Y estas Como les decía Requieren De que la infección Haya tenido Ya varios días Se piensa Que la presencia De anticuerpos Se puede aparecer Al sexto día Después de tu infección En esta infección Porque la presión De anticuerpos Es distinta Dependiendo De los patógenos Que te la causen En el caso Del coronavirus SARS-CoV-2 Me parece Que a partir De los seis días Es que empieza A haber anticuerpos Entonces Estos anticuerpos Se crean Como respuesta De tu organismo Para defenderte Del virus Y lo que se hace Es que Cuando se hace PCR Se toma la muestra Directamente De un exudado Faríngeo ¿Por qué? Porque ahí están Las células Y con el hisopo Tú vas a llevarte Células Que tienen al virus Y dentro del virus Está su material genético Y este se va a amplificar A través de la RT-PCR Estas pruebas rápidas Que detectan A los anticuerpos Son pruebas En donde se van A medir los anticuerpos Y estos están Presentes en sangre Entonces lo que se debe Hacer es tomar Una prueba de sangre Y en esta sangre Se van a detectar Los anticuerpos Y si tenemos anticuerpos Contra la infección Quiere Contra Perdón Contra el virus Quiere decir O que estamos Cursando una infección O que estamos Resolviendo la infección Hay dos tipos De anticuerpos Los IgM E IgGs Las IgM Son las que nos dicen Que estamos cursando Y que estos son Los primeros anticuerpos Que se generan Para luchar Contra la infección Y los IgG Son anticuerpos De memoria Que estos están Ya normalmente Cuando la infección Ya se Se controló Entonces Estas pruebas rápidas Detectan tanto IgG Como IgM Y la relación Entre estas dos Lo que nos dice Es si estamos Cursando con la infección O si ya La infección Se dio No sé si contesté Tu pregunta Héctor Bueno pues Por ahora No tenemos Ninguna otra Pregunta Me parece Que ya no hay Ninguna otra Pregunta Gracias Ana Lorena Aquí veo que Que posteaste Estos datos De Altos de vitamina D Lo voy a checar Y te contesto Por Por este Por el chat Ay Dios Perdón Le piqué al Vínculo Y me salí Perdón Este lo voy a checar Después con detenimiento Pues no sé Si haya Algunas preguntas Adicionales Por ahora Este Evidentemente Lo que estamos Viendo ahora Es que Día con día La información Se está generando Todo el tiempo Así como Hemos visto Que hay mucha Información Que no es veraz Hay mucha Información veraz Hay muchas cosas Que tenemos Que estar estudiando Día con día Sobre todo Leer los artículos De investigación Para poder entender Qué fue lo que hicieron Los investigadores Y qué cosas Podemos decir Que sí suceden Y qué cosas no Recuerden Que en muchas ocasiones Las personas Que están comunicando Este tipo de noticias Están ávidas De tener Noticias Alentadoras Y entonces A veces Interpretan Están un poco Más allá De lo que realmente Se puede Y tenemos Que tener Mucho cuidado Porque a veces El soltar Una información Que puede ser Importante Como por ejemplo Que la cloroquina Puede ayudar A disminuir El virus Pues trae Como consecuencia Estas cuestiones De desabasto De medicamentos Entonces Es importante Leer la información Para saber Que a lo mejor Ya existen Alternativas Cercanas Sin embargo Tener mucho cuidado De que este tipo De situaciones Tienen que ser Controladas A través de Los médicos Y no podemos Acaparar Este tipo De materiales Sobre todo Aquellos que van A ser utilizados Por otras personas Para las cuales Estos materiales Y estos medicamentos Son tan importantes Tiburón rojo Buenas tardes O sea que Puedo estar enfermo Y no saberlo A los 14 días Ya estar sano O sea Que Si Me enferme Lo que entiendo O sea que No me enferme Es correcto Gracias A ver Tiburón No entendí muy bien La pregunta Pero Lo que leo aquí Es buena tarde O sea que Puedo estar enfermo Y no saberlo Y a los 14 días Ya estar sano Y no haber sabido Si Muchas personas Probablemente Van a estar Van a infectarse Pueden ser asintomáticas O tener síntomas leves Pueden Combatir la propia enfermedad Y que su sistema Inmunológico Combata la enfermedad Y que después Queden ya como personas Que cursaron la infección Y no haberse dado cuenta Esto puede suceder Y esto es un punto Muy importante Esto nos está hablando De estas personas Que son asintomáticas Pero que pueden Contagiar ¿Por qué? Porque aunque yo no sienta Los síntomas En mi cuerpo Se están produciendo virus Y estos virus Están saliendo Cuando yo hablo Estos son contagiadores Menores Porque por ejemplo Cuando una persona Tiene síntomas Pues va a toser más Va a estornudar más Y esto va a hacer Que contagie el virus Una persona Que no tiene síntomas Pues evidentemente Al no toser Y al no estornudar No va a dispersar El virus Pero si lo tiene Y lo puede contagiar Esta es una de las razones Por las cuales Es tan importante La sana distancia Uno piensa Bueno yo voy a tener Sana distancia Contra los que tienen síntomas Y los que ya sé Que están enfermos Pero contra los otros Pues igual y no Pero a lo mejor En estas situaciones En donde estamos Más de tres o cuatro personas Puede haber un portador Asintomático Que vaya a estar Dispersando el virus Sin ni siquiera saberlo Entonces eso es Por eso es tan importante Que no olvidemos Las medidas de higiene De no tocarnos la cara Estarnos lavando las manos Estar poniéndonos gel Todo el tiempo Y mantener la sana distancia ¿Por qué? Porque yo voy a tener La sana distancia Con un individuo Que no sé Si me puede infectar O no Y por eso es tan importante Y la verdad es que Ya sabemos Que las enfermedades respiratorias Por ejemplo Que ocurren en invierno Ocurren frecuentemente Y cuando llega una persona A los lugares Donde trabajamos O en el transporte En el que vamos Y tiene gripe Al ratito ya tenemos gripe Nosotros también Y muchas veces No dejamos de ir a trabajar Pues porque todo eso Tiene consecuencias Pero en esta ocasión Como es un virus nuevo Y no sabemos Si la enfermedad Que vamos a cursar Va a ser asintomática O va a ser grave Fíjense como es un abanico enorme Desde los que no sienten nada Los que tienen síntomas leves Los que tienen síntomas más graves Y los que tienen síntomas muy graves Y esto ocurre Con muchos patógenos Entonces es muy importante Mantenerla sana a distancia Porque no sabemos Qué persona Este nos puede infectar Ahora sí Qué cara vemos Corazones no sabemos Andrea ¿De qué depende Que mute este virus? Bueno Los virus de RNA Son virus que mutan mucho Como les decía Normalmente son virus Que Los virus de DNA Por ejemplo Son virus que tienen En su sistema de copiado De sus genomas Van a tener Este Enzimas Que van a copiar Y es como las que nosotros Tenemos en la célula Nosotros vamos a copiar Nuestro material genético Para las otras células Que se van a producir Y hay sistemas Que se conocen Como sistemas de edición Es decir Van revisando Que si Que si la información En una célula es Pues Lorena Tiene el pelo café Y tiene La nariz grande Se copia Lorena Tiene el pelo café Y la nariz grande Exactamente Si el que está copiando Puso el perro En vez del pelo Este sistema Quita esas letras mal puestas Y vuelve a poner Las letras correctas Para que el mensaje sea Lorena Tiene el pelo café Los virus de RNA Son virus Normalmente Muy austeros Es decir Que tienen genomas Chiquititos Y entonces Ellos no tienen La posibilidad De codificar Enzimas Que corrijan Esto hace que estos virus Sean muy versátiles Que cambien mucho Y que muchten mucho Cada vez que un virus De RNA Entra a una célula Los virus nuevos Que se producen Van a ser virus mutantes Y esto es una cosa Importante para ellos ¿Por qué? Porque esto les da plasticidad Es decir Si el medio ambiente Cambia Muchos de estos mutantes Son los que ahora Van a quedarse En esa población Y los que ya no pudieron En estas condiciones nuevas Se van a extinguir Esta es la razón Por qué estos virus mutan Todos los virus Tienen diferentes Tazas de mutación Pero particularmente Los virus de RNA Mutan mucho Ahora Dentro de todos los virus De RNA Particularmente Los coronavirus Son virus que no mutan Tanto ¿Por qué? Porque los coronavirus Tienen un genoma Muy grande Es de los genomas Más grandes Que existen Entre los virus de RNA Y ellos sí tienen Un sistema Para corregir Sus mutaciones Entonces Sí van a mutar Pero lo van a hacer A tasas Muchísimo más lentas Que lo que lo hacen Otros virus Con genomas más austeros Entonces Como les decía Los virus siempre Van a estar mutando Y esto hace Entonces Que sean Ensayo y error Es decir El virus muta Y si no hay ningún humano Pues ese virus Se va a quedar En el murciélago O en el animalito Que lo va a transmitir Y ahí va a quedar Sin embargo Cuando hay un virus Que muta Que tiene la posibilidad De entrar a un humano Y el humano anda cerca Pues brinca Se va al humano Y en este humano Va a seguir habiendo mutaciones Y si estas mutaciones Ahora Lo que van a hacer Es que este virus Se pueda propagar Entre los humanos Pues pasa lo que está pasando ahora Que este virus Pudo pasar de un animal A un humano Y que entre los humanos Se está propagando mucho Pero este tipo De mutaciones Están sucediendo Todo el tiempo De hecho Por ejemplo Los pacientes Que viven con VIH Si nosotros vemos Sus virus Y hacemos un análisis genético De sus virus Vemos que los virus Que tenían hace dos meses No se parecen Mucho En los que tienen ahora ¿Por qué? Porque están todo el tiempo Cambiando Sergio Mendoza ¿Qué antiinflamatorio Se podría usar En caso muy necesario En caso de sospecha De infección? No sé por qué Querrías tomar Un antiinflamatorio Realmente lo que estamos Utilizando Son antipiréticos Que es lo que se permite Que las personas Utilicen en casa Y para quitar el dolor Es decir Analgésicos Y los que se recomiendan Son La cetaminofén Que es el paracetamol Y en algunos casos La aspirina No se recomienda El uvuprofeno Que este se utiliza Como antipirético Y también como analgésico Y también es Antiinflamatorio Porque se ha observado Que estos medicamentos Hacen que haya más Receptor para el virus En las células Entonces Esto Como no es una situación Que hay que regular Sino que podemos evitar Porque hay otros Antipiréticos Y otros analgésicos Se recomienda Que hasta que haya más estudios No se use el uvuprofeno Si eres una persona Que tiene que tomar Antiinflamatorios Por alguna otra situación Sería bueno Que lo consultaras Con tu médico Para ver Que otras opciones Como antiinflamatorios Te dan Y sobre todo No caer en pánico Hablar directamente Con el médico Y ver que otras opciones hay Carol Feria ¿Cuál es el riesgo De COVID En personas Que toman Captopril Con presión controlada Y buena alimentación? Esta pregunta Se relaciona mucho Con la pregunta Que hizo Sergio Mendoza Acerca de los antiinflamatorios Y que yo hablé Particularmente Del ibuprofeno Las personas Que toman Medicamentos Para controlar La presión También Dentro de las moléculas Que intervienen En regular la presión Están esta molécula Que es receptora Para el virus Entonces Lo que se ha observado Es que pudiera ser Que estas personas Porque también Esto es experimental Tengan más receptores Para el virus ¿Por qué? Porque estos medicamentos Hacen que haya más Esta molécula receptora Porque esta molécula Es buena para controlar La La presión Entonces Con las personas Que toman medicamentos Para la presión Es importante Que lo comenten Con sus médicos Para que los médicos Sepan Cómo los tienen que orientar Recuerden que una persona Que tiene una presión Elevada Y que está tomando Antihipertensivos Es muy importante Que su presión Se mantenga estable Entonces No es recomendable Que ustedes decidan Quitarse este medicamento O sustituirlo Por otro El tener control De la presión Requiere de Antihipertensivos Y a veces De diuréticos Etcétera Entonces Es muy importante Que esto Lo platiquen Con sus médicos Con los médicos Que les están recetando Este medicamento Y que el médico Les diga Bueno Si estás en casa Si no estás saliendo Si no tienes riesgo De contagiarte Puedes seguir Con este medicamento O que les dé alternativas A los medicamentos En cuanto a la información Que se está generando Y recuerden Que bueno Toda esta información También es nueva Y está hecha A veces en grupos Pequeños A veces hay asociaciones Porque se conoce Que esta molécula Que permite la entrada Del virus Es esta Que tiene que ver Con la regulación De la presión Pero como les digo Importante Que ustedes Lo chequen Con sus médicos Bueno pues Ya son las 6 de la tarde Les agradezco mucho Su presencia Les recuerdo Que mañana A las 11 de la mañana Estará contestando Sus preguntas La doctora Rosa María del Ángel Quien es investigadora Y viróloga De SINVESTAR Y que también Es parte De la Sociedad Mexicana De Virología Ella estará De 11 a 12 Y de 5 a 6 De la tarde Nuevamente Contestando Todas estas preguntas Yo me voy a poner A hacer la tarea Cerca de la vitamina D Y les contestaré Por el chat Y pues Muchas gracias Por estar con nosotros Y espero haber Podido resolver Algunas dudas Y bueno Quédense con nosotros Miércoles Jueves y viernes También tendremos Algunos otros Investigadores Que también son De la Sociedad Mexicana De Virología Y que con gusto Estaremos contestando A todas estas preguntas Que surgen Y pues Buenas tardes Y que pasen Buena tarde Buenas tardes